Nuestro punto se cierra sobre el negro corazón de Berlín. El Führer exige que todos dediquen hasta la última gota de sangre a la defensa. Los viejos, los jóvenes, los débiles. Si defienden Alemania, morirán por Alemania, edificio a edificio, sala a sala, una rata cada vez. Dmitry, ¿está preparado? ¡Piedad! ¡No mereces piedad! ¡Qué piedad! ¡Visteis con nuestra gente! ¡Es tu hora! ¡Es tu hora! ¡Aranas! ¡Puede morir! ¡Puede morir nosotros! ¡Mudad! Esto no es guerra, es asesinato. Así se acaban las guerras, Chetko. ¡Esto no lo ocurra! ¡Nuestros coentos están destrozando la ciudad! ¡Adentro! ¡Alto! ¡Granada! ¡Granada! ¡P ¡Granos coentos! ¡Vamos, camarada! ¡Sala despejada! ¡Caministas! ¡Detiene! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la cabeza! ¡El edificio se nos cae encima! ¡Viva! 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 ¡Para puntería! ¡Einhardtsewicht! ¡De la condición! ¡Bien! ¡La zona está muy defendida! ¡Tire un Molotov! ¡Guardan! ¡Guardan! ¡Bien! 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 ¡La zona está muy defendida! ¡Tire un Molotov! ¡Guardan! ¡Arriba! ¡No cientos de miedo! ¡Basto, brazo! ¡Defengan la hemorragía! ¡Sigan moviéndose! ¡Ya casi están aquí! ¡Atención grabada! ¡Adiós! ¡Alemane ese movimiento! ¡Felicidades! ¡Alemane ese movimiento! ¡Alemane ese movimiento! ¡Sigan moviéndose! ¡Alemane ese movimiento! ¡Una bandera! ¡Incredidio! ¡I conservo! ¡Defenco a irlo! ¡Felicidades! ¡Suscríbete! ¡Bien tacto! ¡Suscríbete! ¡Lo entendido! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡El humo puede dejarlos sin drink! ¡Apenas puedo ver! ¡Apenas puedo restえs! Quejarse no ayuda. Sigan agachados. En Stalingrado, Dimitri y yo nos arrastramos por muchos edificios con humo. ¿Lo escuchan quejarse? ¡Protéjanse! ¡Han cubierto! ¡Solver! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Estoy listo para recibirlo! ¡Aquí vienen! ¡Muy bien! ¡Granada, muévanse! ¡Casi estamos en la calle! ¡Suscríbete!